¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programita de Anutricional TV, a un nuevo programa. Estamos transmitiendo totalmente en vivo por Facebook Live y me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Gracias a todos por estar aquí conmigo nuevamente. Hoy nos toca nuestro programa con el pizarrón de alimentos atrás. Estoy tratando de tener por lo menos uno de estos programas una vez a la semana. Así es que muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Los invito a compartir. Si lo están viendo en vivo por Facebook Live, quien los quiera ver, me encuentra como Anutricional MGS en mi perfil de Facebook o en un momento dado los pueden ver después por repetición en mi canal de YouTube, Anutricional TV. ¿Qué creen? Estaba viendo que ya tengo más de 500 videos para todos ustedes a lo largo de estos 6 años que estoy en YouTube. Así es que corran también a suscribirse al canal, de verdad, porque les va a gustar mucho toda la información que estamos compartiendo. Bueno, pues bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy práctico. Hoy tenemos un programa que les va a servir para su vida diaria. Acuérdense que todos mis programas prácticamente son educativos, son didácticos para entender la nutrición de una forma muy fácil, muy divertida, muy sencillita y no irnos con tanto rollo, sino más bien tratar de poder aplicar todo lo que yo les voy a enseñar en nuestra vida diaria. Así es que bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a tocar el tema de las porciones. Este tema es algo que a veces creemos que estamos comiendo muy bien y no entendemos el por qué no reducimos el peso, redujimos el peso o por qué es que estamos viendo que estamos estancados o en un momento dado por qué estamos subiendo de peso. Y tiene mucho que ver también con la cantidad de alimento que estamos consumiendo. Porque aunque sea un alimento súper sano, súper saludable, si nosotros estamos abusando en la cantidad de este, en cuánto estamos comiendo, pues desgraciadamente vamos a terminar acumulando todo esto, este excedente, ¿no? Y de calorías y de energía como grasa. Así es que a veces me preguntan, híjole, yo creo que sí estoy comiendo sano. Y yo, bueno, ¿por qué es que no bajo, no? Y les pregunto, bueno, ¿y cuánto estás comiendo? Bueno, es que ahorita es temporada de mango y me como unos 4 mangos al día. Bueno, y esa es tu única fuente de fruta, ¿no? Por supuesto que no. También me como, pues, una manzana o me hago un coctelito de fruta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se llegan a comer? No nada más esto de coctel de fruta, sino que hacemos unos súper, no sé, bandejas, bowls de fruta y, pues, como es fruta, pues es libre. Y no, quiero que sepan que la fruta no es libre. La fruta no nos podemos comer una sandía entera. Y vamos a empezar justamente con el tema de los carbohidratos. Y dentro de los carbohidratos están las frutas. Las frutas son increíbles, son maravillosas. Están llenas de vitaminas, de minerales, de antioxidantes que nos van a proteger justamente de los radicales libres, que son los que pueden dañar nuestras células y llevarnos a tener ciertas enfermedades. Pero a pesar de toda esta maravilla, que además, bueno, tienen fibra y van a tener mucha agua y nos van a hidratar y todo esto, que saben que yo, bueno, soy súper fan de las frutas, sí consumimos en exceso qué es lo que va a suceder. Que esta energía, que esta fructuosa, que este azúcar que tienen las frutas, porque tiene azúcar natural, que es la fructuosa, si la consumimos en exceso y no se ocupa, si no vamos y salimos a correr 5 kilómetros o X, vamos a terminar guardándola como grasa. Nuestro cuerpo dice, no puedo tener toda esta azúcar circulando en mis arterias, ¿qué voy a hacer con ella? Pues la vamos a guardar. Y terminamos guardándola. Entonces, tenemos que cuidar hasta las porciones de fruta. Yo siempre les he sugerido que no coman más de 3 porciones de fruta al día. ¿Cuál es el tamaño ideal de la porción de fruta? Aquí se lo estoy enseñando, es o una taza de fruta picada, ya sea papaya, sandía, piña, melón, o en un momento dado una mezcla, o una pieza de fruta. Ahora, va a depender también mucho del tamaño. Si nosotros estamos hablando de un mango como este, que es un mango chiquito, si se fijan es casi del tamaño de la palma de mi mano, pues está bien con uno. Pero si es un mango así enorme petacón, pues ya estamos hablando que por un mango van a ser dos equivalentes de carbohidratos. ¿A qué me refiero con equivalentes? Los equivalentes es la forma en la que yo voy a poder manejar diferentes alimentos sabiendo que en esa misma porción que tienen van a tener la misma cantidad de carbohidratos, de proteínas o de grasas. Entonces, hablando por ejemplo de equivalentes, cada equivalente de carbohidrato va a tener 15 gramos de carbohidratos. No me refiero a lo que pesan, me refiero a cuánto carbohidrato van a tener. Un mango de este tamaño, es un mango pequeño, va a tener 15 gramos de carbohidratos. Lo mismo va a suceder cuando yo me como una taza de fruta picada, va a tener 15 gramos de carbohidratos. ¿Pero qué sucede si yo me estoy comiendo una taza de fruta y además también me estoy comiendo un mango? Bueno, pues aquí van a ver dos equivalentes de carbohidratos, ya van a ser dos. Y como regla general que yo siempre les recomiendo a ustedes, es no comer más de dos equivalentes por comida, no más. Si nosotros queremos reducir peso, tenemos que comer solamente uno, un solo equivalente, ¿sale? Entonces, bueno, a esto me refiero. Cuando estamos hablando de jugos, sobre todo jugos de frutas, porque acuérdense que yo recomiendo los maravillosos nutrijugos, que son jugos verdes a base de puras verduras y solamente una fruta para endulzarlo. Cuando estamos hablando de puro jugo de fruta, que también súper sano, saludable, mientras esté elaborado a base de fruta de verdad. No el jugo que me compro en la tiendita y pues esté envasado, pero dice que es de fruta natural. Nunca va a ser de fruta tal cual mientras venga en un tetrapak, mientras esté elaborado en una industria. Tiene que ser tal cual extraído de la fruta para que de verdad sea algo que valga la pena. Entonces, si yo me vengo por acá y estoy viendo el jugo, un vaso o una taza de 240 mililitros de jugo, yo pienso pues que es súper sano, está padrísimo, ya estoy obteniendo la vitamina C, pero les voy a contar algo. Para hacer este jugo no se utilizó solamente una naranja. Normalmente se pueden llegar a usar hasta tres naranjas. Cada naranja es un equivalente de carbohidrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por este jugo yo voy a estar consumiendo dos equivalentes de carbohidrato. ¿Y qué pasa si no hay nada que detenga la absorción tan rápida de este carbohidrato? Porque yo necesito la fibra en un momento dado para que no entre tan rápido. ¿Qué diferencia hay si yo me lo tomo esta fruta en el nutrijugo? Bueno, número uno, los nutrijugos de preferencia deben de tener frutas de bajo índice glucémico, como son los cítricos, como son la manzana o la pera, pero va a ser solamente una fruta por persona. Y en los jugos de frutas se van a utilizar más de una sola. Entonces va a haber mucho más cantidad de azúcares que van a entrar a nuestro cuerpo de forma inmediata, van a elevar nuestra glucosa en sangre. Esto va a ser una reacción que el cerebro va a tener de que haya azúcar. ¿Qué onda? Tengo que sacarla, no la puedo dejar ahí circulando. Le manda una señal a nuestro páncreas y el páncreas va a producir insulina. La insulina, como ustedes ya lo saben, va a ser el portero que va a abrir las compuertas de las células para que entre todo el azúcar y se utilice como energía. ¿Pero qué pasa? Si mi insulina dice, ok, yo ya guardé todo, pero ya mi hígado y mis músculos ya tienen la suficiente cantidad de glucosa, ¿ahora qué voy a hacer con toda esta cantidad que me está llegando? Pues la voy a guardar como grasa. Entonces cuando yo estoy consumiendo más de dos carbohidratos por comida, ¿qué va a suceder? Que ese extra se va a utilizar o se va a guardar como grasa corporal, como la lonjita, como no sé, todo esto que empezamos a sentir cuando empezamos a subir. Entonces tenemos que tener cuidado, no tenemos que abusar, tenemos que consumir de preferencia en las mañanas y en los nutrijugos frutas de bajo índice glucémico para no tener estos picos y en un momento dado si queremos nosotros, por ejemplo, cenar fruta, porque luego me dicen es que no debemos, sí pueden, mientras esté balanceada con una fuente de proteína o de grasa. Estas lo que van a hacer es reducir estos picos de azúcar, esta cascada de azúcar que entra tan rápido y solamente va a ser muy poquito la insulina que voy a estar de alguna manera necesitando o produciendo. ¿Sale? Entonces acuérdense, jugos de frutas, a menos que sea una cantidad moderada, pero no me tomen así como el litro de jugo de fruta y prohibidísimo tomar jugos de frutas envasados porque además de la cantidad de azúcares añadidos que le van a poner, van a traer colorantes, saborizantes, va a tener muchos químicos y muchos ingredientes que no queremos. ¿Sale? Entonces ya tocamos el tema de las frutas y de los jugos. Ahora vamos a pasar a lo que serían los cereales dentro de los carbohidratos. Aquí por ejemplo tenemos dos opciones, la saludable y la no tanto, ¿no? Tenemos avena cocida y tenemos un cereal escarchado. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué es que tenemos esta cantidad, por ejemplo, de... a diferencia una de otra? Este es tres cuartos de taza y esto es tres cuartos de taza. Los dos. Este, por ejemplo, lo que va a tener es avena cocida y yo de preferencia les recomiendo que no pasemos de media taza. Obviamente también de este. Pero la diferencia de uno a otro, ¿cuál va a ser? Número uno, la cantidad de fibra que va a tener la avena. La avena va a tener muchísima y lo que nos va a ayudar es a reducir colesterol y además también va a tener un índice glucémico bajo. ¿Sale? Y lo que yo más sugiero es siempre tratar de mezclarla con algún tipo, por ejemplo, de semillas, de nueces, almendras, todo esto, y cocerla con leche de almendras. ¿Qué sucede con los cerealitos de caja? Los cereales que están envasados, los cereales que traen pues todos estos azúcares y químicos y pues más ingredientes que no queremos. ¿Qué? La velocidad de absorción de estos va a ser rapidísima por esta cantidad de azúcares que tienen. Va a aumentar la glucosa en sangre en dos segundos, así ¡pum! Y además de todo lo que va a suceder con ella es que vamos a tener picos de glucosa muy elevados. Así es que no queremos... ¡Ay! Tenemos aquí algo. Perdón. No queremos que esta aumente nuestra glucosa en sangre, no queremos tener estos picos de azúcar. Vamos a hacerlos a un lado, los cereales, vamos a quitarnos todos estos ingredientes añadidos. A los niños, si ustedes les están dando cereal en las mañanas, es como si les estuvieran dando un chocolate, así para que me entiendan. No los están nutriendo, están obteniendo vitaminas y minerales que están añadidas, que están de alguna manera incluidas en forma de polvo en estas industrias, pero nunca va a ser lo mismo que las vitaminas y minerales que vamos a obtener de una avenita o de una granola, o en un momento dado si tienen encima tantito plátano o fresas. Entonces, esto a un lado en días muy ocasionales, si acaso en una vacación o que fueron a visitar a algún pariente y les dieron cereal, ok, pero no en todos los días, ¿sale? Cuidemos esto, cereales, lo que son avena, lo que es arroz, lo que es quinoa, no más de media taza. No se sirvan platos y platos y platos y mucho menos de estos cereales, porque eso es lo que llega a suceder. Tenemos la caja enfrente y nos servimos cereal y nos servimos leche, nos servimos cereal y nos servimos leche. Díganme, ¿cuántos de ustedes hacen eso? O sus hijos, déjenme por ahí sus comentarios o sus corazones o sus likes para saber cuántos de ustedes lo hacen, pero no lo hagan. Ya quedó atrás, es una carga excesiva de azúcares lo que estamos consumiendo ahí. Bueno, vamos a pasar por ejemplo a las tortillas. En México consumimos mucho las tortillas de maíz, pero este es otro platillo delicioso que a veces también creemos que es lo único que vamos a comer, tortillas. Y yo sé que para muchas personas pues sí es su forma de llenarse, lo entiendo, pero tenemos que cuidar cuántas comemos. Porque luego les llego a preguntar y me dicen, es que yo me como así como 5 o 6. Digamos que su tortilla es su tenedor, ¿no? Entonces están comiendo, no sé, algún platillo y lo están comiendo con una tortilla y cuando acordaron ya se comieron pues casi casi media docena. Cuidado con las tortillas, son carbohidratos, en exceso se guardan como grasa. Yo les sugiero no más de 2. Y si van a estar comiendo arroz o van a estar comiendo frijoles, porque acuérdense también que los frijoles y las lentejas contienen carbohidratos y proteína. De estos también tiene que ser solamente media taza. Si yo estoy comiendo media taza de frijoles y además me estoy comiendo 5 tortillas, estamos hablando de 6 equivalentes de carbohidratos en esa comida. 6 equivalentes de carbohidratos estamos, híjole, prácticamente lo que debemos de comer en 2 comidas o en 3 comidas. Y además vienen el resto de las comidas donde hay más carbohidratos y donde se va a guardar todavía más grasa y es por esto que no bajamos. Cuidado. Entonces, si van a comer frijoles, solamente una tortilla y este es el segundo carbohidrato, la media taza de frijoles. Hay tostadas, hoy en día yo recomiendo mucho las tostadas horneadas, no las tostadas fritas, sino las tostadas, por ejemplo, la Sanísimo o hay otras marcas, que estas sí les doy chance de que consuman no solamente una, sino dos. Pero revisen las etiquetas nutrimentales, porque en ocasiones, por cómo están elaboradas, nos podemos dar el lujito de comernos dos y equivalen a los 15 gramos de carbohidratos. No todas las marcas, ojo. Revisen y lean, sean detectives de las etiquetas. También podemos encontrar algunas que tienen nopal y en estas ocasiones se pueden hasta tres tostadas. Pero revisen etiquetas para salir de dudas. Sobre los hot cakes. Fíjense muy bien en los ingredientes de las mezclas para elaborar hot cakes. Tienen igualmente muchos colorantes, saborizantes, químicos, conservadores. Mejor hot cakes clean. Ustedes ya saben muy bien la receta de estos hot cakes. Les voy a dejar la liga para que vean cómo es que yo los preparo. O una tarjetita, si es que aquí lo están viendo por YouTube. Pero estos puede ser prácticamente el tamaño de mi mano abierta. Esto sería el tamaño de un hot cake. Cuiden, no se coman así como cinco de estos. Con dos es más que suficiente. Y de hecho, la receta que yo les doy es para dos hot cakes. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya pasamos en esto. Ahora, vamos a pasar a lo que serían por las proteínas. Vamos a hablar de la carne, del pollo y del pescado. ¿No? Estos saben muy bien que yo no soy vegana. Yo consumo también proteína animal en menor cantidad de lo que antes lo hacía, porque antes consumía mucho más. Hoy ya no consumo ni lácteos ni embutidos. Y eso, bueno, ustedes lo saben. Solamente consumo huevo. Son estas cuatro. Huevo, pescado, carne y pollo. Trato de comer un poco más de pescado que de carne. ¿No? Si acaso a lo mejor un par de veces pescado, un par de veces pollo y una o dos veces a la semana carne. Entonces, ¿cuánto es lo que debemos de comer de esto? Bueno, lo sugerible es comerse dos equivalentes de proteína por comida. Y esto va a ser lo que cabe en la palma de mi mano completa, con todo y dedos. Huevos, en este caso serían dos. Pero luego me preguntan mucho qué hacer las personas que tienen el colesterol elevado. Si pueden consumir, ¿cuántos huevos pueden comer? Yo no tengo ningún problema con que coman el huevo completo. Porque aquí luego viene ese problema, ¿no? Pero es que el colesterol y todo esto, si ustedes no tienen ningún problema con su colesterol, si están comiendo suficientes grasas saludables como el aguacate, el coco, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, nueces, almendras, no van a tener problemas con su colesterol malo. Y el colesterol bueno lo van a tener elevado, que es el HDL. Si ustedes no hay problema en esto, pueden comerse hasta dos huevos diarios. Pero yo les sugiero, pues simplemente con, por cuidar un poquito y no abusar, no comerse más de ocho yemas, de ocho a diez yemas a la semana. Yo me como dos huevos cada tercer día, no como todos los días, pero cuando llego a comer sí me como dos. O si llego a querer más, trato, por ejemplo, de suplir, en lugar del huevo completo, la yema y la clara, perdón, dos claras, es lo equivalente al huevo completo. Entonces pueden comerse, digamos, un huevo entero y dos claras. Y de esa forma se los pueden hacer con opalitos, con calabacitas a la mexicana, como ustedes quieran. Ahora, por otro lado, lo que sería carne, pollo, pescado, vamos a tratar de comer ya cocido, no crudo, lo que cabe en la palma de nuestra mano con todo y dedos. ¿Se fijan? Es tal cual lo que cabe en la palma. No abusen, no vayan al restaurante y se pidan la vaca entera y se la quieran comer o la reza entera. ¿Por qué? Porque esto también no es bueno. No porque no sea dulce, no porque no sea fruta o no porque sean alimentos procesados. Quiere decir que podemos comer la cantidad que queramos de proteínas. Insisto, no va a elevar su índice glucémico. Eso, clarísimo. Pero sí va a ser la que, si estamos consumiendo en exceso y no se utilizan estas calorías, se guardan como grasa nuevamente. Entonces, a lo mucho 110, 120 gramos, no tienen que ir con su báscula a todos lados y estar pesando. Imagínense el oso, ¿no? Ahí voy con la báscula en el restaurante. Con que ustedes a ojo vean su mano y vean lo que les sirvieron, ustedes se van a dar cuenta. Entonces, cuidado, siempre traten de pedir la carne, pollo, pescado, los cortes, si es al asado o a la parrilla, los cortes que menos grasa tengan. De preferencia filete o, no sé, en un momento dado algún tipo de tan pequeña, pero no se pidan cortes que tienen alrededor grasa o arrachera, que tiene la grasa en el centro y no la vemos. Cuidado con eso. Ocasional, está bien. Pescados también y, bueno, pollo, obviamente siempre voy a preferir una pechuga a consumir otro tipo de, o que esté, por ejemplo, empanizado o capeado, no lo queremos. Y de pollo tratar de que sea un filete contra, no sé, una pierna con el pellejito o un muslo con el pellejito. Eso sí, no. Traten de quitar todos los pellejos cuando lo vayan a consumir. Si van a hacer algún caldito, quiten el pellejito, quítenle la grasa, porque esta grasa se queda en el caldo. O una vez que ya está frío, quítenle la grasa excedente, porque ahí es donde viene todo el colesterol. Eso sí quiero que sepan. El colesterol se encuentra en todos los alimentos de origen animal, inclusive los lácteos y los embutidos. Entonces, ojo, todo va a medirse después de cocerse, Roger. ¿Sale? Todo. Cuando ya está cocido es cuando yo voy a medir o yo voy a pesar los alimentos. Entonces, ya hablamos de esto. Ahora, leguminosas, ya les dije que son la fuente de proteína vegetal. Habas, lentejas, no sé, frijoles. Todos estos sí van a ser una muy buena fuente de proteína vegetal, pero recuerden solamente no más de media taza, porque también contienen carbohidratos. No nos podemos comer así como cinco tazas de frijoles. No. Yo sé que muchos de ustedes quieren quitarse las proteínas animales y quieren irse más hacia las vegetales. Lo respeto. Yo no me las he quitado por completo. Siento que sí necesitamos un poco, pero en momentos también abusamos y nos servimos un platón entero. Tengan cuidado solamente de esto. ¿Sale? Vamos ahora a irnos hacia las grasas. Las grasas. Por ejemplo, el aguacate, que es de mis favoritos y ustedes saben que yo lo amo. Un octavo de aguacate es un equivalente de grasa, para que más o menos tengan una idea. Son dos rebanadas delgaditas. Podemos comer aguacate en todas las comidas. De hecho, yo lo pongo en desayuno, comida y cena. Pero bueno, esta es una fuente maravillosa de grasa natural. No va a tener colesterol. Nada que venga de origen vegetal va a ser rico en colesterol. Aceites. Cuando estamos cocinando, traten de utilizar aceite de aguacate o aceite de coco. ¿Por qué? Porque estos van a ser los que mayor punto de humo tengan. No se van a oxidar. Pero cuidado con la cantidad. Fíjense, les voy a contar una anécdota rápida. Yo vivía antes, bueno, hace tiempo, había una persona que vivía con nosotros y que cocinaba con mucho aceite. Cuando yo era niña, no ahorita. Y desgraciadamente yo veía que estaba acostumbrada a cocinar con el aceite tal cual vegetal, ¿no? Pero a cada rato en la lista del súper que le dejaba, mi mamá le pedía aceite y aceite y aceite. Y a mí eso como que me llamaba la atención. Pues un día me voy percatando que ella utilizaba prácticamente media taza, o perdón, una taza de aceite cada vez que cocinaba. Híjole, el aceite, ¿cuál es su problema? Que va a ser muy rico en grasas. Las grasas en poquita cantidad va a tener muchísimas calorías. Si yo me dedico a estar consumiendo alimentos fritos, capeados, empanizados y los meto al aceite y ahí los dejo un buen rato y luego salen, todo este aceite se guarda en los alimentos. Además de que se puede llegar a oxidar un poco. Entonces eviten estar cocinando con tanto aceite, de preferencia una poquitín, una cucharadita porque esto es una cucharada. Bueno, sí, esto es una cucharadita, perdón. Esto es lo máximo que tenemos que utilizar para cocinar, para poder dorar nuestra sopita de pasta o nuestro arroz. Cuidado, por favor, en la cantidad porque esto todo se va sumando al final del día en nuestro platillo y cuántas calorías o cuántos macronutrimentos va a estar teniendo. Entonces, cuidado. Va a ser mucho mejor utilizar solamente una pequeñita porción y con eso es suficiente. Y cuando ustedes preparen alimentos que sean horneados, que sean a la parrilla o que sean guisados, pero eviten lo capeado, lo empanizado y lo frito. ¿Sale? Ahora, con las semillas, por ejemplo, nueces o cacahuates. Yo los tenía por aquí, ¿dónde andan los cacahuates? Yo tenía cacahuates, pero no los encuentro. Bueno, las nueces y los cacahuates y las almendras son grasas. Estos van a tener también una porción de proteína, sobre todo los cacahuates. No sé si ustedes sepan, pero los cacahuates son leguminosas. Son de la misma fuente que los frijoles, que las habas y las lentejas. Entonces, estos tenemos que estar consumiendo no más de un cuarto de taza o dos cucharadas soperas. ¿Por qué? Porque, insisto, aunque tienen proteína, también tienen mucha grasa. Los cacahuates que vienen en bolsita, ¡ojo! No son libres. ¿Por qué? Porque tienen igualmente mucha grasa y como los están procesando también. Entonces, cuiden la cantidad de estos. Cuando vayan y vean y lean un producto alimenticio, revisen para cuántas personas es o cuántas porciones es y de ahí pueden leer muy bien si es que pueden comerse toda la bolsa o si es que pueden comerse solamente un poquito. ¿Cuántos equivalentes de grasa pueden consumir, Bianca? Yo les sugiero uno por comida. ¿Sale? De proteína, dos por comida, que es lo que cabe en la palma de nuestro humano. Y de carbohidratos, uno si quieren reducir o dos si quieren mantenerse. ¿Ok? Manteca, no la recomiendo, Laura, en lo absoluto. Ni manteca de cerdo, ni manteca vegetal. Para nada. Solamente aceite de aguacate o aceite de coco en cantidades muy moderadas. Yo prácticamente todo lo hago con aceite de aguacate. La verdad de las cosas. Ahora, ¿qué va a ser libre? Las verduras. Las verduras de hoja verde, los jitomates, las zanahorias crudas, los chayotes, las calabacitas. Todo esto va a ser crudo. Yo les sugiero que traten siempre de comerlo en sus ensaladas o a media mañana o a media tarde. Lo que sería, por ejemplo, las zanahorias cocidas. Yo les sugiero no pasarse de una, por ejemplo, en el jugo. No poner más de una pieza porque cruda, perdón, en el jugo o cocida va a elevar muy rápido mi glucosa en sangre. Mientras sea cruda, con todo y la fibra y demás, sí pueden comer la cantidad que ustedes quieran. Con lo que respecta, por ejemplo, a la jícama, que es una fruta slash verdura que se utiliza aquí en México. Yo les sugiero, pues, tratar de dejarla remojando un ratito. Se ha visto, bueno, no es algo totalmente probado, pero se ha visto que puede llegar a perder un poco de sus azúcares en esta agua donde se deja remojando por una hora. Entonces, traten de hacerlo y ya después se pueden comer la jícama entera si quieren. ¿Sale? El plátano no sé si lo mencioné, pero quiero nada más que recuerden que un plátano completo son dos carbohidratos. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con él. No dejen de consumirlo. Es súper saludable. Nos va a servir para endulzar nuestros smoothies, smoothies, para podérselo poner a la avena, para nuestra granola, pero en cantidades limitadas, ¿no? No se coman tres plátanos diarios porque, bueno, no va a ser algo muy recomendable. Y lo que son, por ejemplo, lácteos, que yo saben que yo no recomiendo, pero bueno, les voy a pasar esta información. Traten de buscar yogurts que no tengan azúcares añadidos, que no tengan frutas añadidas. Y acuérdense muy bien que los lácteos también tienen carbohidrato y proteína. Entonces, no es libre, nuevamente, sí tienen carbohidratos que es la lactosa. Por lo tanto, tenemos que consumir igual en cantidades moderadas. Y los lácteos que vengan de leche de vaca, pues lo mismo. De preferencia descremados, pero si pueden, mejor. Cámbiense a leches vegetales. ¿Sale? Pues ya estamos terminando. Espero que les haya gustado toda esta información sobre las porciones. Es bien importante estar checando cuántas porciones tienen los productos empacados. No se queden solamente con lo que dice al frente un producto. Si es natural, bueno, ahorita ya se los comenté, pero si es un producto alimenticio, revisen, lean y no se vayan con que es que tengo hambre, así es que voy a empinarme o voy a abrir la bolsa y me la voy a comer entera. Siempre sírvanse en un plato. No se coman de la bolsa, porque cuando comen de la bolsa, lo más seguro es que nos lo vamos a acabar. ¿Sale? Muchas gracias por haber estado aquí. Compartan si es que creen que a sus amigos les guste y les sirva. Déjenme sus comentarios y al ratito ya voy a subirlo a mi canal de YouTube por si lo quieren ir a ver. Muchos besos. Saludos. Bye.